Pon la otra ventanilla Vamos a hacer el descenso de Alsa Vamos a preparar en el... Ponte allí enfrente Neumático 4x4 Ponte allí enfrente y vocea Si claro, y que digo? Pues eso, lo que estás diciendo, pero... Que eres la más guarrada de España Siiii Vamos a bajar desde Alsa En un neumático 4x4 Hecho casero Neumático Esto es una bomba que va a estallar Así que ireos preparando ¡Cali! Ponte allí enfrente y vocea Baila, 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 baila en prima como santa y se vean ¡A mí la baila, baila, baila! ¡A mí la baila, baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!